Los lugareños de la comunidad La Sabana de Pedro Cortó dicen que no tienen siquiera donde morir en paz, pues hasta el cementerio está en total abandono. Expresaron que tampoco poseen agua y sus caminos vecinales están en muy mal estado. Ya son muchas promesas incumplidas y ya basta. No queremos estar así. El cementerio municipal de Pedro Cortó está en esta vía y no es posible que cuando llueve todos los vehículos tengan que desviarse o quedarse archivados. De la comunidad del cementerio, que nos lo pongan en bien, de que se puedan enterrar los cadáveres. Queremos que nos arreglen todo. No tenemos agua. El agua no viene temporada. Los comunitarios de la sección La Sabana de igual manera temen salir en las noches por la oscuridad imperante, ya que el director de la Junta Distrital, Manuel Feliz, no se ocupa siquiera de ello. Poseen un parque en construcción, el cual luce abandonado, por lo que no tienen a dónde recrearse. De noche tenemos miedo, que si no se agarra la noche en San Juan, en la capital, tenemos que quedarnos allá en el chequeo para que nos vayan a buscar, porque no hay una bombilla que luce la calle. Y se ha luchado por que hagan un cementerio. Nadie ha tratado de que se haga un cementerio aquí. Y eso, cuando llueve, los muertos es que ya se lo aló. Ante la situación, decidieron salir a reclamar la solución a dichos males, pues en tiempos de campaña recibieron muchos ofrecimientos que aún esperan. Tenemos un parque aquí que se inició hace cuatro años y está en total abandono. Por aquí no pasa nadie. Esta gente está infeliz aquí, se está muriendo de pollo, de hambre. Aquí, el agua que llega aquí, se manaron una vez. Las quejas incluyeron apoyo a los jóvenes que practican deportes en aras de alejarlos de los vicios y la delincuencia. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S.N.